no no voy a explicarme qué pasó con eso todo el mundo está escribiendo aquí mira es la que te dijo que hubo o hubo un partido aquí entre galaxy y cansa city pues es la tan prácticamente siempre se anda burlando como quiere intimidar me es un balón dividido pues yo grande o pequeño y yo nunca me la chico pues siempre quiero ganar el balón correcto y un balón dividido él se comparaba con todo desde ahí a él agarró rápido y en una vez me pegó ahí pero no tengo fuerte y después quedó ahí ya un poco maleado él el vino y te dijo el vino y me dijo que fue de partido que le limpiea las botas y yo hermano ahí pues de enojado también me le paré ahí hermano el seco pero es buena no te creo oye